Vino de mi ingeniero Vino de mi ingeniero Vino de mi ingeniero ¡Suscríbete al canal! 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 Así que es muy divertido para todas las personas. Quiero agradecer a todos los participantes y a siempre, a participar en estas situaciones. A ver bien, a presentar nuestra ciudad y nuestra región en Bulgaria. No olvides que sigan tus sueños, porque cada uno de ustedes se muestra en diferentes áreas, y expresando el interés a las nuevas tecnologías, humanitarias y naturales. Y sigan tus sueños y crean en ellas, porque sabéis, que el futuro se corresponde a ti. Y todos los que crean en los sueños y todos los que crean en los sueños. Así que tendré que agradecer a todos los sueños y todos los que no se sienten entre ellas, sino también. Y no me hagan nada, no me hagan nada, no me hagan nada y participan en estos temas y progresos. Gracias. Los победos son los победos. Jivko, Girogiev, Diner. ¡Gracias! ¡Gracias! Ivanka, Angelova, Girogiev. ¡Gracias! ¿Jivko, querías decir algo? ¿Quién te dará el подарón a Jivko? ¡Gracias! Ivanka, Angelova, Girogiev. ¿Quién te dará algo? ¡Gracias! 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 Margarita Tenyeva-Hristová. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gabriela Tenekén, Gelo Midev! ¿Quién te dará algo? ¡No! ¡Muchas son rámas! ¡Muchas son rámas! Margarita Tenyeva-Hristová, Pavel Bania, 10-a clase. ¿Quién te dará algo? ¡No! ¡No! Diana Donceva-Kantarska. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gymnazia! Ivan Hadži Enov, Ilka Zolnak, 9. ¡Gracias! ¡Gracias de la Succa! ¡Gracias de la Succa! ¡Gracias de la Succa! ¡Gracias de la Succa! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.